Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 3 del Rally Dakar 2019. Bueno, como sabemos a la masacre sobrevivió el múltiple campeón el francés Stéphane Peterhansel y fue un fracaso para los españoles. Bueno, como sabemos el piloto francés se impuso en una muy complicada etapa donde muchos de los favoritos tuvieron problemas y uno de los que tuvieron dificultades fue Carlos Sainz, mientras que Joan Barreda abandonó definitivamente la categoría y ahora vamos a hablar. Bueno, como sabemos la caravana del Dakar se adelantó en una nueva zona de dunas y bueno, como sabemos la tercera etapa de esta edición del famoso y más duro Rally del planeta se disputó entre San Juan de Marcona y Arequipa con un recorrido formado por un enlace de 467 kilómetros y un especial de 331 kilómetros y bueno, con los primeros huecos abiertos en las diferentes categorías los participantes se enfrentaron a la novedosa duna de Akari con una salida, en una ruta con salida al nivel del mar y un punto de más de 2000 metros de altitud y bueno, la navegación fue un factor bien importante en el desarrollo de la etapa al tratarse una zona inédita en el Dakar, incluso para los que son, para los pilotos que son autos y bueno, muchos de ellos se destacaron, destacados, se encontraron con dificultades a lo largo de la etapa, Carlos Sainz fue uno de los más afectados al caer por una zanja de arena y como sabemos, rompió la suspensión delantera izquierda de su mini en el kilómetro 38 de la especial reemprendió la marcha tres horas después diciendo así adiós a sus opciones de revalidar el título y bueno, otro de los pilotos que también tuvo problemas fue el sudafricano Gineal de Villiers quien perdió el liderato de la categoría al chocar con una roca en el kilómetro 172 el sudafricano tuvo que parar para reparar su Toyota perdiendo de esta forma una gran cantidad de tiempo como sabemos, como sabemos el sudafricano tuvo que parar para, bueno, perdiendo de esta forma una gran cantidad de tiempo Bernard Trenbrink, Cyril Depressi y Sebastián Lev también se dejaron preciados minutos en las traicioneras dunas quien navegó evitando los obstáculos y haciendo justicia a su podo fue Monsieur Dakar Estefan Peter Hansel protagonizó un duelo muy emocionante con Nasser Alatilla en los primeros tramos pero el francés logró distanciarse los últimos waypons hasta conseguir la victoria con un tiempo de 3.54.31 superando en más de 3 minutos al Qatari Alatilla recuperó el liderato a la clasificación después de los problemas de Gineal de Villiers mientras que en el quinto lugar terminó Nani Roma y bueno, la categoría de motos vivió una masacre similar a la de los autos porque comencemos con varios sufriendo problemas con los vehículos de dos ruedas abriendo pistas de nuevo John Barreda fue el mayor perjudicado al alejarse del camino correcto y quedar separado 143 kilómetros de la especial Matthias Warner fue uno de los destacados que perdieron el rumbo dejándose 29 minutos mientras trataba de encontrar el camino Javier de su trail se benefició de los percances de sus rivales para hacerse con el triunfo completando el recorrido en un tiempo de 4.7.42 mientras que el chileno Pablo Quintanilla fue el único que pudo complicarle las cosas al piloto francés quedando apenas a 15 segundos de arrebatarle la victoria pero se puso líder de la clasificación el resto de pilotos quedaron más lejos del tiempo referencia y bueno, Kevin Benavides finalizó la etapa en tercera posición por delante de Adrian Baveveren y Sam Sunderland Toby Price también se perdió durante la ruta pero consiguió terminar en séptimo lugar Bradek y Warner quedaron respectivamente en los lugares 12-15 después de quedarse atrapados en una hondonada Barreda se vio obligado a abandonar el Dakar en un día en el que había amanecido como líder gracias a un inicio de rally arrollador y bueno, las notas positivas fueron Oriol Mena que terminó en octava posición y décimo primero Lorenzo Santolino y bueno, esta es la clasificación la etapa 3 de autos y de motos y ahí está la clasificación general pero no la voy a ver y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver